¡Uh! ¡Valor! ¡Mi muro! Y las mujeres fieles, ¿dónde están? Ahí están las chicas fieles Me pidieron esta canción Vamos a recordar un poquito, dice Y para el pan se manejo del temor Porque recordar y volver a vivir ¡Vamos besando! Para el profesor Casito Mori Un abrazo, mi querido ¡Bailamos! Es amigo de Santa Rosa La gente de Chiclayo Un abrazo Tú eres Malé y volar Estás alco en mi corazón Tu heredé Solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición Más lágrimas, mi dolor La angustia de encontrar un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición Más lágrimas, mi dolor La angustia de olvidar aquella traición La angustia de encontrar un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Y la angustia de la angustia de la angustia de la angustia Y no deja la bacha más enero con la mano arriba Vamos, José Dalwin Torres, el que está para ti Báilalo Vamos, José Tú eres malébola y falsa con mi corazón Tú eres, solo tú eres la culpable de mi sufrir Trataré de olvidar aquella traición Más lágrimas, mi dolor Y algún día de encontrar un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición Más lágrimas, mi dolor Y algún día de encontrar un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Y con cariño Para el genio de América José Celana Vamos gozando Trataré de olvidar aquella traición Más lágrimas, mi dolor Y algún día de encontrar un verdadero amor Que ha de calmar mi dolor Y la mano más arriba Y que suene la palma La mano más arriba, mi gente Para el profesor Juancito Mónico, querido Mi agua Ajá Vamos a ver Ajá Vamos a ver En 31 estamos en Piura En el bajo Piura Tablazo Norte Ahí vamos Grbins ¡Gracias! Para todos los amigas que tenemos nosotros Para el profesor ¡Gracias!